3. La afirmación mordaz se produce después de que el padre separado de Meghan hizo una súplica en el lecho de muerte para reconciliarse con su hija. La naturaleza cruel y despiadada de la duquesa de Sussex se reveló después de la súplica de reconciliación de su padre separado cuando le dio la espalda a su padre enfermo. Según un experto real que habló con Express.co.uk, Thomas Markel, de 78 años, exdirector de iluminación de Hollywood, habló con 7 News Spotlight el domingo, junto con su hijo, Thomas Markel. Durante la entrevista, el trío fue interrogado sobre su relación con la duquesa, que se ha vuelto cada vez más tóxica luego de sus comentarios abiertos a la prensa. Pero el padre descontento dijo que está abierto a cualquier tipo de conversación en lo que describió como una súplica en el lecho de muerte a la hija que perdió. Meghan, de 41 años, aún no ha respondido públicamente al llamado de su padre. Carol Lieberman, psiquiatra y comentarista real, dijo a Express.co.uk, Si alguien todavía duda de lo cruel y despiadada que es Meghan, está la ironía de Meghan, como reina del baile de bienvenida, sonriendo y saludando a su papá, y diciendo con amor, hola, papá. Pero, ahora que ella es realeza, piensa que es mejor que él. Como dijo Thomas Markel SNR, ella me amaba, soy su héroe y de repente me echan. El padre separado de Meghan compartió videos nunca antes vistos de él con su hija, afirmando que era una prueba de que amaba a su padre, que era su héroe. Markel instó a su hija a hablar con él, aunque admitió que es poco probable dado que Meghan no hizo contacto incluso. Punto punto. Él preguntó, si ella no aparece para un derrame cerebral, si eso no la conmueve, ¿qué lo haría? Markel también afirmó que Meghan no ha hablado con él durante más de cuatro años, poco después de casarse con el príncipe Harry. La señora Lieberman afirmó, Meghan y Harry usaron las fotos de los paparazzi de su padre como excusa para darle la espalda. Pero, aunque Thomas cometió un error al aceptar hacer eso, ciertamente... El padre del 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 padre del